No sepas que ustedes han hecho esto del libre 50 y dispara sus pruebes Y vamos a cantarle un poquito que se escuche Si vienes de enojar y no sabes qué hacer Te diré un secreto para contentarla de salir de los pies Por darle un poquito cuando estén abrazados Y si estén sus días ofreceré un helado Y en un dado caso ya no te quiere hablar Busca por su cuerpo el lugar oculto donde hay un lunar Besa con cuidado y con delicadeza Dile que en tu vida ella es tu princesa Y si no da resultado Entonces la vez arrepentidamente desmientraste el cuello Dile que en el amor ella es tu amor Queremos estar con ellos que sin duda alguna de ellas La mejor ni a la noción Que hay que declarar lo que es lo más bonito que traes en la mente Después de eso Que ella no es feliz Para retirar de toda su amargura con todo respeto Arriba las mujeres que no se escuchen No se escuchen No se escuchen Arriba las mujeres que no se escuchen Buenas noches Si les digo esto, no puedes dudar Pues se lo culpizo porque alguna vez lo pude comprobar Es un poquito cuando ella se moja Para que son la tierra de regalarle una rosa roja Y si ahora resulta lo que te estoy diciendo Entonces cada vez arrepentíame de desvientarte el cuello Y la tierra más oscila Debo estar con ellos y así toda una de ellas La mejor, mi vida de los hijos Que me quede clavar que es lo más bonito que traes En la mente y luego si después de eso Ya no es feliz Para retirarle toda su amargura con todo respeto ¡Eso, me lo! 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 ¡Eso, me lo!